Ahora que tenemos internet, pues la meta mía es proporcionar los tejidos para que lo vean en otros países. Con el internet, pues publicarlo por en línea, porque como ahora se maneja mucho lo que es pedidos en líneas, entonces esa es la meta ahora. Quiero aprender marketing digital, porque ya con el internet, publicando nuestros productos va a haber más pedidos. Y como no tenemos las herramientas, entonces ya uno teniendo el presupuesto uno compraría más hilos y nos enfocaríamos en lo que es tejer, ponernos a tejer toda la familia. Queremos convertirlo en una empresa familiar que viene de nuestros ancestros. Ya, entonces esto nosotros le decimos que los dejo como herencia a nuestra madre y a nosotras. Para nosotros sostenerlo con estos tejidos, hacemos con camisillas, blusones, hacemos estos gorros que tengo puestos en la cabeza. Todo es a mano, esto que está aquí, esto es tejido a mano esto. Pues vinieron pues en cada casa, pues tuvieron para los que se iban a escribir, para tener el internet, entonces yo me escribí. Pues mucho mejor, porque ahora pues como lo están explicando, pues ahora como nosotros tenemos su emprendimiento, ustedes con el internet nosotros podemos avanzar más adelante. Pues de ahora, en la actualidad, gracias al internet, he tenido la facilidad de hacer mis tareas. Ya más que todo como ya pasé el plano de bachiller, entonces estoy estudiando un tema más profesional. Entonces siempre era mi dificultad por no tener un computador, un dispositivo muy bueno para hacer mis tareas, el internet. He aprendido a manejar muchas plataformas digitales, ya sea las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, pues inteligencia artificial como Canva, ChagPT, para hacer folletos, Word, Excel, PowerPoint, presentaciones.